Quiero emborrachar mi corazón Para pagar un loco amor Que más que amor es un sofrer Y aquí vengo para eso A borrar antiguos besos En los besos de otras bocas Si su amor fue flor de un día ¿Por qué causa siempre veo Esa cruel preocupación? Quiero por los dos mi copalzar Para olvidar mi obstinación Y más la vuelvo a recordar Nostalgias De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego su respiración Angustia De sentirme abandonado Y pensar que otro a su lado Pronto, pronto le hablará Hermano Yo no quiero rebajarle Ni pedirle, ni llorarle, ni decirle Que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Veré caer las rosas muertas De mi juventud Me abandoné en tu tango gris Quizás a ti te llera igual Algún amor sentimental Y ahora mi alma de fantuche Sola y triste en esta noche Noche negra y sin estrellas Si las copas traen consuelo Aquí estoy con ese velo Para ahogarlos de una vez Quiero emborrachar mi corazón Para después poder brindar Por los fracasos del amor Nostalgias De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego su respiración Angustia Angustia De sentirme abandonado Y pensar que otro a su lado Pronto, pronto le hablará De amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle Ni llorarle Ni decirle Que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Veré caer las rosas muertas De mi juventud Cosas De mi juventud